Gracias, Presidenta. Compañeras y compañeros diputados, en el marco del Día Internacional de la Igualdad Salarial, conmemorado el 18 de septiembre, en la bancada naranja ponemos a su consideración la siguiente iniciativa. Dentro de ella, uno de los puntos más relevantes es la de, por supuesto, la igualdad salarial, que consiste en una remuneración idéntica entre mujeres y hombres por el mismo trabajo. En todas las etapas de la historia de las mujeres, hemos exigido el reconocimiento de nuestros derechos y el respeto a nuestro lugar en los sitios tradicionalmente ocupados y atendidos por hombres. Las mujeres hemos logrado integrarnos a las universidades, inclusive en las áreas en las que se nos impedía tener acceso, por ejemplo, en el área de las ciencias. Hoy, las matrículas universitarias se encuentran más equilibradas, lo cual nos permite formarnos y comenzar con posterioridad un trabajo remunerado. Sin embargo, nos seguimos enfrentando a la brecha salarial cuando ingresamos al mercado laboral. De acuerdo con el INEGI, contamos con un ingreso las mujeres por hora de 49.40 pesos, mientras que los hombres reciben 54.10 pesos por hora laborada. Es decir, nosotras recibimos 4.7 pesos menos que los hombres por cada hora de trabajo laborado. Estos pesos en nuestros bolsillos tienen su causa en estereotipos. Aquellos que dicen que las mujeres, al no ser proveedoras, no necesitamos ganar más. Otro de los puntos claves de esta iniciativa es evitar actos de discriminación hacia las mujeres en el mercado laboral y en la comunidad misma, debido a que tenemos tareas extralaborales, como por ejemplo las tareas de cuidado. Es decir, nos discriminan por realizar estas labores de cuidado, las cuales en un inicio deberían ser tareas tanto de hombres como de mujeres. Aún con estos obstáculos, las mujeres nos integramos al mercado laboral, muchas veces buscando que esto no nos impida nuestras actividades. El emprendimiento es considerado una parte fundamental para el desarrollo de la economía nacional. Y un ejemplo es el de las micro, pequeñas y medianas empresas, que aportan alrededor del 52% del PIB y generan el 72% de los empleos formales. El emprendimiento de las mujeres surge como una opción para lograr la independencia económica, lo que a la par deriva en una mayor libertad en la toma de decisiones personales. Y el concepto de emprendedoras se asocia también con las mujeres que buscan generar su propio ingreso a pesar de no estar en un empleo. Esta forma de trabajo no se encuentra legislada de forma que beneficie directamente a las mujeres como una acción afirmativa a favor de nuestros grupos. Estas acciones se traducen en fomentar el emprendimiento a través de la creación de plataformas digitales para la venta de servicios y productos elaborados por mujeres, esquemas de financiamiento público y privado, generación de redes de inversionista y otorgamientos de estímulos fiscales y de deducciones. Es momento de que el Estado, a través de sus entes públicos, tengan entre sus atribuciones el apoyo real a las mujeres. Basta de nombrar en foros nacionales e internacionales los beneficios del empoderamiento económico sin respaldar estas palabras, con políticas y prerrogativas a favor de las mujeres. Basta de invisibilizarnos en estas tareas de cuidado. Estas desigualdades que vivimos las mujeres se traducen en diversos tipos de violencia contra las que luchamos todos los días. Esta reforma no es sólo de tema económico, es también un tema de derechos y de dignidad humana. Estamos ante la oportunidad de dar cumplimiento a las recomendaciones de organismos internacionales como ONU, Organización Internacional del Trabajo y la CEDAO. Hoy, compañeras y compañeros, no debemos dejar pasar la oportunidad histórica de abonar a la autonomía económica de las mujeres y acortar la brecha salarial en nuestro país. Esta brecha que la vamos a erradicar desde la bancada naranja y con el acompañamiento, por supuesto, si ustedes deciden apoyarla con todas y todos ustedes. Y vamos a representar la fuerza de las mujeres mexicanas. Es cuanto, presidenta.